¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro desde mi oficina aquí en San Diego, California y estás aquí viendo este vídeo porque estás viendo la forma, estás buscando la forma de cómo hacer dinero con un blog y entonces a veces cuando yo les cuento a las personas y les entrego mi tarjeta de presentación les digo, ah, ¿a qué te dedicas? Yo blogueo todos los días, entonces les doy mi tarjeta de presentación entonces la gente se pone a pensar, pero ¿cómo es que puedes hacer dinero con un blog? Pues mira, te voy a enseñar exactamente, primero que nada es fácil, es bien fácil hacer dinero con un blog yo trabajo dos horas por día, menos de dos horas por día y estoy haciendo, digamos, míralo desde el punto de vista yo soy arquitecto jubilado, ya no me dedico a la arquitectura y gano más dinero blogueando que lo que ganaba antes como arquitecto ¿Ok? Me va muy bien, ahora, te voy a enseñar, estos son los Google Analytics, son los analíticos de mi blog en español, como puedes ver, entonces aquí son los últimos 30 días ahora, voy a enseñar aquí, si me vengo para acá voy a poner por ejemplo febrero a la fecha ¿Ok? Entonces, vas a dar cuenta que aquí está empezando aquí está más o menos uno que otro, cinco por día trece por día, lo que sea, entonces a veces eran cero, cuatro, dos pero ya empezó a incrementar, mira, 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 empezó a ir, subir para arriba incrementos, incrementos y solo el último día tuve, o ayer, ¿cuándo fue? Sí, ayer, lunes 209 contactos ayer domingo, yo no blogueo ni sábados tampoco sin embargo, sábado 162 el viernes 167 el jueves 238 entonces, mira, entonces hay incrementando, entonces, si estamos promediendo digamos unos 200 personas por día, estamos hablando de unas 6 mil personas por mes ahora, primero que nada, ¿por qué te estoy enseñando esto? porque necesitas tráfico necesitas la gente que venga, es como una tienda, si tienes una tienda de ropa si quieres vender ropa, necesitas que la gente entre por la puerta de tu de tu negocio, ¿sí? en el caso de lo que es por internet, necesitas tráfico entonces, para poder generar tráfico no te preocupes, eso te lo voy a enseñar yo eso es fácil, ¿ok? entonces pero primero quería que vieras qué es lo que estoy haciendo yo, ¿ok? aparte de esto, gracias a esto esto me ha generado ahora un montón de fans si me voy aquí a mi página de Facebook, casi 9100 fans, y si me voy a lo que es mis analíticos de YouTube te vas a dar cuenta aquí, vamos a ver vamos a ver y voy a cambiar esto voy a refrescar esto un segundo ¿ok? entonces aquí te estás dando cuenta que la cantidad de personas que tengo yo suscriptores entonces, por ejemplo, si yo me vengo para acá voy a dar un clic en Dashboard aquí como que me está dando un error un segundo ok entonces, me vengo para aquí lo que es analíticos aquí te estás dando cuenta de 1135 suscriptores son personas que me están siguiendo en mi canal de YouTube y aproximadamente voy a poner aquí dice 28 días lo voy a cambiar para los últimos 30 días ¿ok? entonces te vas a dar cuenta que aquí me aparece más de 12 mil personas que han entrado a mi canal de YouTube ahora esto lo voy a alcanzar mira, ha ido para arriba poco a poco desde mayo que ves aquí la fecha a junio mayo a junio entonces ha ido incrementando poco a poco entonces si cambiamos las fechas por ejemplo yo cambio aquí por ejemplo vamos a ver este año ¿ok? entonces te vas a dar cuenta en la misma forma que ha ido incrementando entonces voy a poner esto por semana porque es más fácil ver la gráfica ¿ok? ahí está entonces ahora aquí va un bajón obviamente porque estamos acabamos de empezar la semana hoy es martes entonces aún así 381 personas solo para el día martes no está mal la semana hace la semana pasada tuve 3768 hace dos semanas 3141 1700 ¿me entiendes? esta apenas llevamos día y medio martes este o 381 que no está mal entonces a lo que voy que mira lo que está como en la que forma está incrementando una forma bastante consistente va para arriba ahora aquí esa es otra estrategia es por lo que es YouTube y también te estoy hablando de lo que es mi blog ahora por medio del blog ¿cómo es que me gano yo dinero por medio de mi blog? tú necesitas un vehículo necesitas algo que tú puedas vender ¿verdad? entonces aquí viene la cosa porque hay muchas personas que no saben qué vender entonces tú puedes vender un servicio puedes vender un producto físico o un producto digital ahora en lo personal yo no tengo ningún producto físico ni tampoco tengo un producto digital yo lo que hago es que promuevo productos de otra persona como una yo soy un afiliado de otros productos de otras personas y yo me gano el 100% de la comisión ¿qué significa eso? vendo un producto de 25 dólares yo me gano 25 dólares yo me vendo un producto de 500 me gano 500 dólares entonces si una persona le da un clic en uno de mis links que encuentras por ejemplo aquí y compra el producto yo me gano esa comisión y en este caso yo me gano el 100% de comisión entonces yo he tenido días días hasta más de 4 mil dólares en un solo día y esto es solo lo que estoy haciendo ahorita en la historia de lo que tengo estar por internet mi mejor día ha sido de 14 mil dólares en un solo día entonces no es nada del otro mundo ahora no estoy haciendo este tipo de ventas todos los días que lindo fuera pero no no sé si de vez en cuando que haga unas 3, 4, 5 ventas así por mes es un buen mes ¿verdad? entonces la idea es de que tú trabajes o que consigas un vehículo ahora si no tienes un vehículo no sabes dónde conseguirlo no te preocupes debajo del video que estás viendo o en esos momentos ya sea estás en mi blog o estás en mi canal de YouTube vas o si lo estás viendo en Facebook vas a ver un link no te va a llevar a una una presentación que hago yo una explicación más detallada de qué es lo que estoy haciendo cómo lo estoy haciendo para ganarme la vida si yo soy arquitecto jubilado ya te lo conté ya no me dedico a la arquitectura porque me va mucho mejor con esto y yo ahora trabajo menos de 2 horas por día antes trabajaba 8, 10, 12 horas al día ahora menos de 2 horas al día ok así que te puedo enseñar paso por paso cómo lo estoy haciendo y te puedo dar acceso al mismo vehículo que utilizo yo para que tú también puedas ganarte el 100% de comisión un producto que tiene alta demanda que todas las empresas necesitan ok eso es lo que necesitas entonces haz un clic abajo para que puedas ver paso por paso exactamente cómo lo estoy haciendo lo otro es que si estás viendo esto en mi canal de YouTube o en mi blog suscríbete no solo das un clic suscríbete para que yo te pueda notificar de otras estrategias técnicas de mercadeo que siempre estoy compartiendo hago yo un video por día 5 días a la semana así que puedes esperar aquí siempre voy a estar compartiendo estrategias técnicas de mercadeo y si tienes un negocio propio te puedo enseñar cómo incrementar tu negocio a un nivel superior que solo tal vez en sueños imagínate que podrías incrementar ok yo tengo 15 años de estar haciendo negocios tanto en línea como negocios físicos he tenido varios negocios más de 30 empleados bueno en fin no te quiero aburrir con esa historia a lo que voy es que tengo los resultados y la idea es que tú te alinees con personas que están teniendo los resultados Robby Kiyosaki lo dijo si tú quieres llegar a un lugar es más fácil simplemente seguir a una persona que ya llegó a ese destino ¿verdad? es más fácil entonces yo te estoy dando la oportunidad que puedas trabajar conmigo para que yo te pueda enseñar paso por paso cómo lo estoy haciendo yo y para que tú tal vez quien quita de repente de aquí 30, 90 días puedas despedir a tu jefe o renunciar como quieras hablar decirlo y realmente pasar más tiempo calidad con tu familia eso es lo que importa ¿verdad? no solo se trata de ganar mucho dinero sino que se trata de tener el dinero para poderlo compartir con la familia con tus seres queridos viajando por todo el mundo como lo estamos haciendo nosotros ¿ok? así que con eso dicho no olvides haz un clic en el link de abajo o suscríbete ahora mismo a mi canal para que te pueda notificar de otras estrategias y técnicas de mercadeo que te pueden servir a ti o también te puedo enseñar con el link de abajo cómo empezar un negocio nuevo ¿ok? bueno bendiciones para ti espero que esta información ha sido de valor compártelo con tus amigos y pues nos vemos en el siguiente video bendiciones chao 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 chao